Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Stardew Valley Hemos tenido un pequeño problema, no sé por qué, pero justo cuando me iba a despertar ha ocurrido esto Ha habido un pequeño terremoto, bueno, ha habido un terremoto durante la noche, no sé qué habrá pasado Espérate Vale, ya estamos en verano El tiempo va a ser claro y soleado Y la fortuna Uh, me va a ir genial, vamos a ver el terremoto porque me da miedo Chaval, qué pedazo de cachirulo, ¿no? Qué pena le da esto, pero bueno, es lo que hay Los cultivos al carajo Esto puedo recolectar algo de aquí Todavía no Bueno Pues ya se ha fastidiado el tema del cultivo de primavera, pero nos vamos a poner, sí que sí, con el cultivo de verano Estos, ¿no? Estamos en verano, ¿no? Todo esto Sí, lo que pasa Pues Melones Que tengo estas semillas ya por aquí Nueve Pues un 3x3 De melones, ¿qué vamos a hacer? Vale Fertilizante Si no tengo, lo hago Nueve De fertilizante No Vale, esto va a ser los melones Vale Perfecto Ha cambiado la musiquilla, ¿eh? Ahora es como más cañerilla Verano, ¿qué pasa? ¿Que estamos aquí más cañeros o qué? Vale Vale Esos cultivos por un lado El silo este Claro Tendría que quitar esa madera y demás Y empezar a pensar en construir el siguiente Esto está aquí Fuera Bueno, vamos a ver qué cultivos hay Vamos a ver quién cumple años en esta época Mira, aquí hay cosas que podemos coger Son uvas Las uvas no crecen así Las uvas crecen en parras Y ni mucho menos las vas a encontrar tiradas en el suelo Esto no lo puedo coger No son como las vallas otras que había A ver, tenemos una quest Entra en la mina y mata a 6 slime Y me da 200 Por favor ¿Este quién es? El cumpleaños del enano Pero Yo no conozco al enano Todos estos sí Loaulu Y La danza de Vale A ver si llegamos a este festival de danza Llevándonos un poquito mejor con las chicas Estas De las malvadas Nos dejaron tirados en el festival de la danza anterior Vamos a ver Vamos a ver Qué necesita Vale, no, digo que si soy Es una mariposa Vamos a ver qué necesita lo de los pollos A ver si lo podemos construir Ya, prácticamente Ponernos Que diga Necesito 400 de piedra Y nos ponemos hoy Y conseguimos hoy los 400 de piedra 100 de piedra Y 300 de madera 100 de piedra tengo 300 de madera no Pero Si tuviera mi hacha La conseguía fácil Y otra cosa Para Para la casa Me cuesta 10.000 de dinero Y 450 piezas de madera No, gracias La ampliaré luego Porque dinero No vamos mal Bien, bien, bien O sea Con que me guarde 4.000 Con guardarme 4.000 Va bien 100 de piedra Y 300 de madera 300 de madera Bueno, tampoco es tanto No sé si estará ya mi pico No, mi hacha No, ¿verdad? ¿Era mañana? ¿O era hoy cuando tenía que recogerla? No sé Ya como ha habido episodio por medio ¡Oh! Me tiendo de lados ¡Hola! Vuelve cuando haya alguien trabajando Está todavía trabajando En mi hacha Maldita sea Bueno, no pasa nada Vamos a ir a la costa Y vamos a coger Los corales Y todo eso Que hace mucho Que no vamos para allá Esto que me lo llevo Esto me lo pedían en alguna En alguna cosa Esa es de los hombres pimientos Pues vaya mierda Solo esto ha llegado No concho hay un corán Yo pensaba Digo Me hago rico Me hago rico Y no Ah, mira Como es veranito Tiene la gente aquí Las toallas puestas En plan Me voy a tumbar un ratito al sol Qué mejor La verdad que el pueblecillo este Está guay Son gente apaña Voy a ver Si veo a A Lía Que al final Sabéis Voy a pasar de Penny Tío Voy a pasar de Penny Porque es una cabrona Ay, me dijo No sé quién Que fuera la casa vieja O lo que sea Que vendía sombreros Tío Lo que pasa es Que no sé si era solamente ese día Y ya la he liado O qué Esto lo puedo recoger No Voy a asomarme Porque aquí había una casa en ruinas Que a lo mejor es ahí Donde me decía Que fuera Por los sombreros Ah, pues sí Es un bicho Es como Un pequeño gato O guada O algo Es que no sirve de nada Pero me da un logro Vale mil, tío Me gasto mil en esta mierda A tomar por saco Qué cutre Dios Es que encima es súper feo No ¿Por qué? La he liado Bueno, da igual Da igual Da igual A esta semilla no la he plantado La vamos a plantar también Vamos a comprar sevillas Aquí sí he visto un poquito La wiki Y por lo que he visto Lo más rentable Lo más rentable de comprar Es el arándano azul Y el arándano azul Por lo visto Es lo más rentable Así que Vamos a comprar semillas Por valor de Dos mil quinientos A lo mejor Guardamos los cuatro mil esos Para A mí me han dicho Ha habido gente que me ha dicho Que escarguen las basuras Tío Que puedo encontrar cosas ¿Esta quién era? ¿Esta era Judy? Sí ¿Y esta? Carolina Los miércoles no abren la tienda Vale No pasa nada Ya lo sabemos Más de una vez me he quedado tirado Hola Lo antiguo quería yo hablar A ver Valen ochenta Valen una pasta Claro que tardan trece días en crecer Estoy mirando a ver la pasta Que no me se me vaya de madre Y me quede tirado Vale Treinta y dos Tendría que comprar Algún que otro cultivo De los otros Pero Más que nada Por rellenar Lo de la Lo de los Hombres pimiento Pero de momento Me voy a apañar con esto Vamos a hacer Es que no sé Cómo organizarme La verdad Treinta y dos Es que es un número Muy Muy raro Pero bueno Vamos a ponerlo por aquí Tengo esto encima Pero no me va a dar Para treinta y dos Creo Me va a dar para menos Vale Me voy a poner La semilla Ancestral Esta o super Esta la voy a poner aquí Ahora que lo pienso Mira este huequecillo de aquí Va a ser para esta semilla Esta vez Voy a intentar No plantar Demasiadas cosas Y no plantar En esta zona Que ahí No llega el espantapájaros Y ya se come unas patatas La otra vez Vamos a plantar El resto aquí Esto es una Esto no es una planta Esto es un Un quítate de en medio Uno, dos, tres Y cuatro Ahí, ahí Aquí 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 Y aquí Perfecto Vamos a por agua Porque me va a faltar Y tenemos ahí Nuestro cultivo De arándanos A ver A ver Tengo las Las cien de piedra Así que las tenía ¿Verdad? Sí Y de madera Me falta Ciento Veintiocho Ciento veintiocho No es tanto Eso se lo que se puede conseguir En un día Fácil Bueno, mañana Mañana Conseguimos Poner también Lo de los pollos Sin ningún tipo de problema Limpiamos esto Y lo ponemos aquí Me parece Correcto Me parece Correcto Pues aquí hemos terminado El trabajo ¿Qué nos cuesta un cofre? Cincuenta madera Es que claro Es que No puedo No puedo Gastar madera Tontamente Y es que es muy tarde Para ir a buscar Para ir a buscar Carbón Puedo romper Alguna piedrita Que haya por aquí A ver si con suerte Me da Uno de carbón Y de camino Pues vamos Limpiando esto Además de todos modos Piedras Me van a hacer falta Para Para el Los edificios Y demás Y para los caminos Que quiero hacer Mucho camino de piedra Tengo que ponerme Con eso en serio Ya Mira Ya hemos cogido Bastante Carbón Creo que nos han dado Tres Así que Guay Podemos hacer El tarro de conservas ¿Cómo vamos De hora Del día ¿Cuánto gastaba esto? En hacerse 50 Venga Lo vamos a hacer De perdidos al río Que leche Espérate Espérate Me falta Me falta Vale Y voy a hacer Mermelada De No sé cuántas Tengo que poner aquí Una Ah con que ponga una Ya se hace Ok Pues vamos a hacer Mermelada De fresa Eso siempre está bueno Aquí no le gusta A mí en verdad No es de mis cosas favoritas Pero bueno ¿Quieres dormir? Sí A mí Mi numerada favorita Es la de melocotón Esa me encanta Es locura El tiempo Dime que va a haber Lluvia Una tormenta Se aproxima Adiós Con Truenos y todo Ostras Típica tormenta De verano Y la fortuna Pues va a ser un día Regular No va a estar Muy de mi lado La suerte Mira los arandanillos Estos Que bonitos Bueno vamos a regar Antes de que abra El El herrero Luego Cogeremos El hacha Y nos ponemos Como locos A ver si conseguimos Los 300 de madera A ver Fray Estás muy en medio Lo bueno es que Mañana no vamos a tener Que regar Claro que con la tormenta Lo mismo Se nos fastidia Alguna cosa Lo típico que ves En las noticias Las lluvias Las lluvias Han hecho pedazos De la cosecha De no se que Han caído Unos granitos Como Como el puño de gordos ¿Qué te pasa? Esto estoy viendo que tarda En ¿Qué? Vale Está feliz Y yo que me alegro Vamos a ver por aquí Esto no Bueno En realidad Todavía no ha abierto El señor La espada Hasta la voy a tirar Tío Yo quiero eso Y el bastón este Me lo voy a quedar Por el que dirán Vale Vamos a ir Eh Esto que son Unos tomatitos O algo así No No Unas vallas picantes Esto fuera de aquí Esto aquí ¿Quest? ¿Hay quest? Sí hay quest Vamos a ver cuál es A ver si es alguna cosa Que tengamos Jody quiere un cristal De tierra De esto tengo Vale Pues esa quest La cogemos Que se os acerro así Pin pan En un segundo Porque tengo un casa Y encima Se pondrá contenta Con nosotros Eso siempre Viene bien también Vale Ya es la hora Dame miedo Chao Que tengo mucho trabajo Venga Que tengo muchísimo trabajo Hoy por delante Adiós Pringado A talar A que talo esto Mmm Que antes me callas bien Pero es un poco Petardilla La música mola un montón Ahí va Vamos a ir a matar 6 slime rápido Y nos volvemos Es que no me había acordado Que había cogido esa quest Y es pasta ¿No? Es bastante 240 No está mal Tío Es que eso tardamos No en hacerlo Se me había olvidado Se me había olvidado Esa misión Se me había olvidado Completamente A ver Esa es la mina ¿No? Donde quieren que los mateo Sí Entra en la mina Y mata 6 slime Igual Vaya a ser Que haya algunos Slime No sé En el bosque O algo así Y quiera que mate Esos Y la lieparda Entrando yo aquí Matando Mierda de slime Podemos bajar Al nivel 20 Ir tirando hacia abajo Y matar los slimes Aquí Y así aprovechamos Mira madera Me gusta más esta espada Definitivamente Me gusta bastante más Un macho Aquí es slime Como que no ¿No? Mira Habido suerte Ahora que lo que busco Son Enemones Enemigos No salen Flipa El cobre siempre lo cogemos Vamos a romper las piedricas estas Porque no hay muchas en el mapa Y en teoría Deberíamos encontrar Rápido La bajada Pues no Vamos a dejar ahora Por Healy ¿Esto qué es? Esto es nuevo también Esto es A O alguna piedra preciosa Correcto Correcto Tomatista Uy para esto Será mejor el otro Bueno Voy a bajar rápido Y creo que los slimes Los slimes Falta un Falta un nivel Un nivel nada más Para el siguiente Ascensor Así que Intentaremos bajar Sí o sí Pero vamos Que he perdido el día En vez de estar cogiendo madera Que no es lo que yo quería hacer Mira Un slime Primero Primero Ahora verás tú Ahora no encontraremos Bien Hombre Por lo menos Mierda Si las ha transformado Vamos a ver Y este también No Buah Para esto Si es mucho mejor esta Pero mucho mejor Hay algún slime por ahí No Abajo Sabéis que os digo Que paso Vámonos para arriba Bajamos aquí Aquí suele haber Bastantes slime No hay Pues Me piro A nivel 5 Venga Ahí hay un slime Ahí hay más Es que era mejor esto Tío Era mejor haber venido Directamente aquí ¿Cuántos llevo? ¿Tres? Tres Se hace de noche Y no he talado nada Cuatro Cinco No hay más Falta uno Que fail Tío Que fail No hay ningún slime Para ahí En serio No hay ni un slime En esta zona No creo Joder Nada Uno más abajo Ya está Y ahí está Y este era el cristal Que quería Judy Pues Lo hemos conseguido aquí también No he gastado nada Pues completa Habla con él No me jodas Que ahora tengo que ir a hablar con él Y no me va a dar tiempo Tendría que hablar con el mago Vamos a la Robin Digo Si era Judy Hablaba con ella Y otra cuesta Acabábamos Mira Da tiempo a ir hoy A lo del mago Pero te voy a hacer una cosa La torre del mago pone horario Ya ha abierto Cerrado En principio Debería poder En principio Joder Lo que tarda la mermelada En hacerse ¿No? Que barbaridad Es que pone que me quedaba un día Para hacerla Pero claro No sé si es un día Contando hoy O ya está O un día Que puede ser también mañana Uy ¿Habéis escuchado ese pájaro? ¿Qué es esto? Bueno El mago está Por lo menos está despierto Toma La cuerpo y pan Dame mi dinero Aquí todos contentos Vale Y esta si tengo dos días ¿No? Si Vale Pues mañana le entrego A yo del cristal ese Y listo Vamos a dormir Que no quiero acostarme Muy tarde No quiero acostarme Muy tarde Mañana ya Espero Espero que podamos Conseguir la madera Para hacerlo de los pollos Tío Sería ideal Ya tener eso Resuelto ¿Por qué hay luz aquí? Tengo luciérnagas En mi En mi jardín Bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí chicos Espero de corazón Que os haya gustado Ya sabéis Si queréis que la serie Continúe Dadle like Favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós